Esta misma semana recibí información de una yudoka dominicana, una atleta que recientemente fue premiada, María García, que fue estafada vía telefónica. Ella está aquí hoy para contar cómo fue que la estafaron. Y vimos el caso de la señora que es madre de dos niños, madre soltera, en el ensanche de Aristos Morales. Llamaron a su trabajadora doméstica, le convencieron de entregar recursos y bienes. Parece que tenían conocimiento de la casa porque le dijeron dónde estaba la caja fuerte. La joven, mírenle ahí cuando vas a entregar la caja fuerte, posteriormente sale con dos televisores envueltos en una sábana y la niña, que supuestamente le iban a entregar a su padre. A raíz de esto me puse en contacto con el portavoz de la policía, el coronel Félix Durán Mejía. El coronel Félix Durán Mejía me comentaba ya que estos son casos que prácticamente lo encontramos en distintos puntos de América Latina. También el licenciado Félix Alcántara, que es coronel de la policía y que es actualmente el director de la DICAT, la unidad de investigación de delitos tecnológicos. Yo les agradezco a ambos que estén aquí esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y agradecerle, antes de agradecerle, felicitarle por la cantidad de seguidores que tiene el programa. Muchas gracias. Le felicito y agradecerle la invitación que nos haya hecho a tratar este tema que es de bastante preocupación para nosotros en la Policía Nacional, ya que en los últimos meses hemos visto un incremento de este tipo de delitos en la sociedad dominicana y necesitamos la cooperación de la sociedad para que no siga cayendo en este tipo de flagelo. Me gustaría saber, bueno, quizás comenzando por el caso específico, la información que ustedes tengan del caso de la niña. De la niña. Que ha sido el que, de alguna manera, se viralizó, la gente tomó miedo, como había una niña involucrada, de qué fue lo que pasó y cómo vamos en esa investigación. Sí, buenos días, señorita Febles. Para nosotros también es altamente agradecido por dando la oportunidad en este programa que es muy bien visto y que tiene una gran teleaudiencia. Con ese caso específicamente, pues, sí ciertamente se produjo la llamada telefónica que utiliza esto desaparecido para estafar a ciudadanos honestos, aprovechando la ausencia en el hogar y aprovechándose de la señora que le colabora en el servicio. Fue una llamada de estas que hicieron precisamente para que entregase los bienes que hubiese en la caja fuerte o en el clóset, que son los que mayormente las personas utilizan para guardar cualquier tipo de propiedad en bienes, ya sea prenda o dinero que tenga. Y esta fue una más de ellas. El caso de la niña fue, se le escapó de las manos, fue circunstancial que ya bajó con la niña, pero no había tal secuestro de la niña. ¿Usted cree que no tenía el propósito de quedarse con la niña? No, no, no. Simplemente era de los bienes que ellos mandan a buscar a través de esta vía, que tú has salido de tu casa y ellos aprovechan y le dicen a la trabajadora o a alguien o a un hijo suyo que esté en la casa, adolescente mayormente, que siempre deja en la casa, de que tú has sufrido un accidente, que ha chocado a una niña y que se encuentra internada en un centro médico y que para no judicializarte, que busque todo lo que tenga o en la caja fuerte o en el clóset, valga la redundancia como te había dicho anteriormente. Y imagínese usted tu hijo o tu colaboradora social que le dicen así, la mantienen todo el tiempo del teléfono para que no pueda colgar la llamada y tumbarle, pueda hacer otra llamada y que no pueda darse cuenta de que realmente no es así. Entendemos, entendemos que lo de la niña es un daño colateral del caso, pero ahí viene la primera orientación y el primer llamado. Es importante que cuando usted vaya a dejar ese bien tan apreciado como son sus hijos, al cuidado de la persona que le asiste en la casa, que usted lo oriente, porque no es la primera vez que se da ese tipo de llamadas, sabemos que se van a seguir repitiendo y solamente lo podemos hacer prevención si los ciudadanos están conscientes de que deben crear mecanismos dentro de su área de desenvolvimiento para protegerse de ese tipo de llamadas. A mí me gustaría, usted por ejemplo, Alcantara, que ha manejado durante mucho tiempo con este tipo de situaciones, que usted le diga a la gente cuáles son los trucos que suelen usar o los casos que a usted le ha parecido que son, digamos que usted dice, ¿por qué se da una situación así? Sí, en esos casos nosotros hemos hecho recomendaciones y el mismo Coronel Durán, como vocero de la institución, ha advertido a la ciudadanía que cuando ocurra este tipo de hecho, tumbe la llamada, tumbe la llamada de una vez y comuníquese con el señor de la casa, la señora, con un hermano, con un vecino, o llame a un teléfono alterno que tenga esa persona, porque algunas veces también ocupan el teléfono tuyo para cuando te esté devolviendo la que te colabore la casa o tu hijo no pueda localizarte. Sí, en este caso, por ejemplo, le pidieron a la muchacha que quede conectada. Que quede conectada el teléfono. Entonces, apuntando un poquito más por donde iba, Billy, porque es el famoso Coronel Billy. Coronel Billy, ah, sí, porque la gente no lo conoce por su apellido. El aspecto psicológico en este tipo de estafa es un elemento primordial. Fíjense que siempre o una tragedia, o hay alguien herido, o alguien preso, o te sacaste un premio. Ya eso comienza a trabajar, que es bueno atraer un profesional de la conducta humana, y que diga cuál es el aspecto, por qué la gente se bloquea, inmediatamente se llena de euforia. Y entran en todo, usted ve que desconectan el teléfono. Eso es un sinsentido. No tiene sentido. No llame a nadie, se dejan llevar de las instrucciones que esos individuos le están dando. Lo sigue como si fuera inoptizado. Como si fuera inoptizado. Y no solamente es, señorita Edi Feble, sino que muchas personas que han ido ya a presentar las denuncias llegan a eso mismo aterrorizado. No es a Edi Feble como persona, como tal, que ellos le han hecho la inteligencia. O sea, Edi Feble como ciudadano, para ellos poder estafarlo, porque quizás en el día 10, 15 o 20 estafas que ellos traten de hacer, y con 3 o 4 que ellos consigan que sea positivo para ellos, pues ya cierran su día, como se dice. Ustedes dicen que hay un incremento. ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos en este momento? ¿Cuántas personas detenidas? ¿Cuál es el perfil de las personas que se dedican a esto? Sí, hasta el día de hoy, o al día de hoy, mejor dicho, señor Edi Feble, en los últimos 4 años hemos sometido 1.850 personas a producto de esta llamada engañosas. 1.850. Así es. ¿Reincidentes? Sí, dentro de ellos hay reincidentes, la mayor parte son reincidentes. Que se lo utilizan como sus modos vivendis, lamentablemente. Y todavía existen personas que se llenan de pavor cuando reciben este tipo de llamadas, diría yo que por el sentir de tener a su padre o la persona que le colabora, un familiar, que se sienten el pavor y se sienten atemorizados y lo que hace es que se neutralizan y complacen a esta persona que está por la línea telefónica porque son psicólogos, se convierten hasta en psicólogos cuando llaman a esas casas. Sí, tienen una labia. Sí, exactamente, que es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Cuando usted recibe una llamada de una persona que usted ve que le está hablando rápido y demasiado, y no le da pausa o le dice a usted pensar, o cuelgue el teléfono, o coja usted el control de la llamada, no deje que sean ellos que cojan el control de la llamada, que esa es una de las situaciones que se dan psicológicamente, que ellos cojan el control de la llamada y le ponen a usted a hacer cosas, que cuando usted se serena, ahí que usted dice, ¿y qué fue lo que yo hice? Y es importante también, Edi, que si no tiene otro número de teléfono en la casa que pueda localizar a su padre, que se dirija donde el vecino, que vaya donde el vecino, le toque la puerta al vecino, que el vecino sí va a poder localizar al papá, a la hermana, a la familia, cualquiera de un familiar, y se da la cuenta ahí que no es así. Que no se debe llevar, porque, bueno, a esta le decían, ya nosotros hablamos, ya ella habló con su hermano, habló con, sí, sí, hablamos, te dan respuesta para todas las preguntas. Sí, le contesto. Y la gente va poniéndole nombre, y le va dando nombre. Usted me habló de que participó en una actividad que reunió a policías de América Latina, y que eso no solo es República Dominicana. Sí, el mes pasado tuvimos un encuentro con varios oficiales de policía de diferentes países en los que se encontraba México, Nicaragua, Colombia, Panamá, y dentro de los comportamientos delictivos que se están dando en América Latina, eso fue el común denominador de todos. México está en el grito al cielo, como decimos nosotros aquí, Colombia por igual, Panamá tiene el mismo problema, que son llamadas en esos países, igual que aquí, generadas desde las cárceles. Aquí también, desde las cárceles. La mayor parte de las llamadas son desde las cárceles. Los autores intelectuales mayormente son de las cárceles, pero debemos apuntalar que son de estas cárceles que todavía no tenemos un nuevo sistema. Que son del viejo modelo. Que son del viejo modelo. Gracias a Dios que desde el gobierno se ha ido trabajando en establecer los nuevos modelos de cárceles. ¿Pero ustedes pueden determinar de qué teléfono de una cárcel es? Sí, por supuesto. ¿Y ahora con esos teléfonos macos que dicen? ¿Cuándo llaman? ¿Usted que ha estado en investigación, suelen hacerlo de teléfonos cuyo propietario no es realmente la persona que está llamando? Claro, por supuesto. Casi siempre es un teléfono, como tú dices que es maco, no. Están a nombre de personas ya, si no están registrados en las prestadoras, personas a veces fallecidas, otras que ya son ancianas que viven en algunos campos remotos del país. Pero siempre le llegamos. Utilizamos nuestros medios que tenemos de investigación y le llegamos. Oye, ya hemos desarticulado unas cuantas bandas, entre las cuales hay internos que, como te decía, son antones intelectuales siempre, ¿no? Que aprovechan la visita de... ¿A que eso se juzga como estafa? Sí, eso es estafa. No es robo. ¿Qué penalidad tiene? Es un delito... Creo que no es un delito que lleva a una penalidad muy alta. Sí, sí, está de tres meses. No sé si le quieren contestar a usted. Sí, la ley 5307 sobre el crimen y elito de alta tecnología, en su artículo 3, 15. La estafa realizada a través del empleo de medios electrónicos, informativos, telemáticos o de telecomunicaciones, se ceserará con la pena de tres meses a siete años de prisión y multa de diez a quinientas veces de saler de mínimo. Ya tenemos condenados por esa... Sí, sí, claro, claro. Vamos a hacer algo, vamos a ir a la pausa. Entonces, cuando regresemos, vamos a seguir conversando con el portavoz de la policía y el director de la DICAT. Y vamos a aprovechar para aquella gente que quiera contarnos o alguna experiencia o hacer alguna pregunta. O hacer alguna denuncia. Exacto, o hacer alguna denuncia. Pueden aprovechar y llamar por teléfono. Y también edificarlo en otras modalidades para que toquen prevención. Sí, no, y también quiero preguntarle, por ejemplo, y ya que usted está en la DICAT, los delitos de carácter sexuales, las mujeres que la graban, generalmente mujeres, entonces se ponen a circular... El robo de identidad. El robo de identidad, que me habló alguien el otro día, que está con la loma, con el robo de identidad. O sea, los delitos frecuentes que se dan en el ámbito de la DICAT, que es delito tecnológico. Hacemos una pausa, regresamos de una vez con los números de teléfono. También tendremos a María. María, que es una atleta dominicana, recibió un premio por parte del gobierno dominicano. Así vieron las imágenes en los diarios, vieron las imágenes en televisión. Y alguien le llamó diciéndole que el señor José Ramón Peralta le tenía una yipeta. Ella tenía que depositar un dinero, dinero que depositó. Hoy nos cuenta cómo lo pasó. Hoy nos cuenta cómo lo pasó.